Desde los 9 años, Juan comenzó a adquirir pasión por la música. Actualmente ya convertido en un profesional, junto con su violín, evoca emociones en uno de los portales del Centro Histórico de Puebla. Si uno quiere tocar el violín, pues no es difícil. Si uno quiere ser un profesional de la música, creo que cualquier instrumento es difícil. ¿Tocas algún otro instrumento? No, sí, toco otros instrumentos. ¿Cuáles? El contrabajo, el acordeón, el clarinete, de los que ocupamos aquí. Junto con otros músicos, Juan forma parte del colectivo Cles Morino, deleitando locales y turistas con piezas de música tradicional del este de Europa. Normalmente a la gente le llama mucho la atención que no sea música normal o común aquí, porque de hecho no es común en ningún lugar la música que tocamos. Y pues sí, la verdad, a la gente le gusta bastante. Claro, no solo en la música, no, en todo lo que uno quiera hacer. Simplemente si uno no deja de intentar es posible cualquier cosa. Imágenes de Juan Pablo Ramírez, Jaime Carrera, Meganoticias.